Le agradezco mucho su atención, pero a mí la política pues nada me interesa, además no soy ambicioso. Se registraron los candidatos a la gubernatura de Durango, Jorge Herrera Caldera y José Rosa Saizpuro, siendo este último el que empezó a aventar tierra, hombre. Allá sobrará dinero, pero aquí lo que sobra es voluntad, lo que sobra es compromiso. Lo que sobra es corazón. Bueno, ¿y con qué dinero se cuenta para la campaña electoral? Publicidad de boca, que es la más efectiva y más barata. Como quien dice, nosotros los pobres y ustedes los ricos. Y que le dejen el micrófono en pleno mitín a una simpática ciudadana que les dijo. Los políticos viven encerrados en una burbuja, en realidad ellos no saben lo que nosotros vivimos cotidianamente. Una tiene que vivir. Al vivir, diría yo. No, hombre, ¿qué van a saber? ¿Cómo nos la arribamos cotidianamente los mortales? Y que se emociona la muchachona. Yo como ciudadana libre, les hago una justa, y repito, es justa, petición, no, no sería la palabra, yo creo que es una exigencia. ¿Sabes por qué te digo que siempre usas tu diccionario? No es una petición, es algo que nosotros debemos exigir como ciudadanos. La exigencia que yo les vengo a pedir hoy es que nos escuchen a todos. Ay, ¿cómo eres mesia? Ya, 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 mira. Va a estar difícil. Eso es a lo primero que le huyen los políticos, a escucharnos a los ciudadanacotes. Solamente nos escuchan cuando les conviene. Y al que ya no le combino la situación en su municipio es al alcalde de Pueblo Nuevo, Daniel Delgado, que dice que no es que los policías nomás le estén inflando la nómina, que así no fue la cosa. Bueno, lo que pasa es que esto fue un malentendido. Dije que no iba a ocupar más policías en el sentido de que tengo suficientes policías. Digo que este equipo ya está completo, ¿cómo ves? Más no tengo suficiente armamento, entonces con el armamento que tengo es suficiente para los policías que tengo. Y estoy listo. ¡Listo! Otro arrepentido de lo que dijo anteriormente es el diputado por el partido Durangation, Servando Barrufo, que siempre se va a apoyar a Ispuro. No, ya no son una coalición de principios opuestos, no. Este jueves pasado tomamos la decisión de contribuir al triunfo de Rosas Ispuro, a contribuir al triunfo de los candidatos de la coalición Durango Nosune. Y gracias, que Dios se lo pague. Hijo, hijitos, miren a este señor y respétenlo como si fuera su padre. No, oiga, no. No diga eso porque se prestan malas interpretaciones y la gente es muy mal pensada. Porque yo creo que Durango merece salir de la traza en que está, merece más empleo, merece que se acabe la criminalidad que hay en todo el estado. ¿Usted también quiere entrar? Pues pase porque se va a poner bueno el baile. Chistosito, ¿eh? Así es la cosa. Nada más no hay beneficio personal. ¡Y rájale! Nos vamos hasta con la vecina, siempre y cuando me costee. Luego por eso andan atoradotes con el hueso en el pescuezo. No, no. Mi pronóstico es que vamos a ganar. Y vamos a ganar con un buen margen. Cuéntanos, chistos buenísimos. El pescuezo con su hueso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!